Yo diría que dos de los principales problemas que tienen las personas al tratar de comenzar un estilo de vida saludable es que piensan que no pueden comer cosas ricas o dulces y que no tienen tiempo. Pero te soy sincero, cuando sabes lo que haces, puedes comer cosas súper ricas y recetas muy prácticas que se adaptan perfectamente bien a un estilo de vida saludable. Y justamente el día de hoy te traigo la solución a esos dos problemas. Vamos a hacer una receta para personas que llevan una dieta con carbo saludable y una receta para personas que llevan una dieta keto saludable. Y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. A mí antes no me gustaba cocinar. Y cuando empecé con todo esto, empecé a cocinar porque me resultó súper fácil, práctico y rápido. En mi casa, mis hijos, mi esposo se empezaron a asombrar. Mamá, ¿cocinas gourmet ahora? Y en realidad uno es poner, 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 poner y se hace y es fácil, fácil. No te quita tiempo. Y esto es como que, bueno, surgió la creatividad y no es que te ve horas en la cocina. Por eso es lo que me gusta, que todo es... Sí, sí, justamente por eso es que procuramos que en los planes nutricionales sean cosas súper sencillas, que se encuentren en todos lados y que también aprendas a hacer los reemplazos adecuados. Porque eso es lo que te ayuda también a tener un poco más de variedad. Lo primero que vas a necesitar es un procesador de comida o una licuadora. Y en la licuadora o procesador de comida vas a colocar 225 gramos de yogur griego. El que te recomiendo es yogur griego Zeus porque tiene tres veces más proteína. Y ya sabes que aquí nos gustan las recetas altas en proteína y más bajas en carbohidratos. Tiene solamente el 5% de carbohidratos y 0% grasa, lo que nos permite agregar más grasas de almendras, nueces y coco, por ejemplo. Y ya vas a ver la textura también, porque para este tipo de recetas quieres un yogur griego que sea bastante cremoso. Y a pesar que no tiene grasa, como tiene tres veces más proteína, mira esta textura que tiene aquí. Este es uno de los motivos por el que te los recomiendo. Mira lo cremoso que es. La verdad es súper cremoso. Por lo general el yogur griego natural es medio amargo, pero esto está rico. Como esta es la versión con carbos, vas a agregar de 100 a 120 gramos de piña, pero tiene que ser piña congelada. O sea, ya vas a ver por qué. Aquí en sí tenemos una combinación de todo para mayor producción de colágeno. Aquí está la piña. Esta es la que tiene la bromeladina. Sí, esta es la que tiene mayor producción de bromeladina, es una enzima en sí. Entonces esta con la combinación de la vitamina C que aporta esta piña, te va a ayudar a que la piel esté más tersa, más firme, porque te ayuda en la producción de colágeno. Y elastina también. Así es. Mira, tanto la piña como la espinaca ayudan a regenerar. Esta es la que tiene estroncio. Sí, esta es la que tiene estroncio. La verdad, entre las dos ayuda a regenerar. Células, ayuda a tejidos. Entonces eso facilita a que se produzca colágeno más rápido. Para endulzarlo vamos a utilizar stevia, de dos a tres sobres de stevia, dependiendo de cuán dulce te gusten las cosas. Y finalmente vamos a colocar aquí 30 gramos de coco rallado, porque la piña con coco es espectacular. Esto es como mantequilla de maní con chocolate. Van perfectamente bien juntos. Y lo procesamos. Mira, ese es el motivo por el que quiero que utilices piña congelada, porque va tomando esa textura de helado por sí solo sin tener que meterlo en el congelador. Ya lo tenemos ahí. Pero igual lo vamos a poner en el congelador, tres a cuatro horas, para que se haga mucho más oro todavía. Y te enseño al final cómo queda. Comenzamos un nuevo año y sabemos que tienes ganas de sentirte saludable y llena de energía. Por eso te regalaremos algo que necesitas para lograrlo. Desde el 14 de febrero hasta el 21 de febrero te obsequiaremos un frasco de nuestro suplemento de vitamina D3. Por la compra de Dusty Booster. Aprovecha esta gran oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Muy bien, segunda opción entonces para las personas que llevan una dieta quieto o una dieta baja en carbohidratos. Vamos a colocar nuevamente 225 gramos de yogur griego Zeus. Como segundo ingrediente vas a colocar una cucharada de crema de leche. Ahora vas a poner una cucharada de queso crema. Esto va a ser como un helado yogur griego pero sabor a cheesecake de blueberries o arándanos, porque ese es el otro ingrediente. Vas a colocar 50 gramos de arándanos. Tenemos aquí arándanos o blueberries en inglés, porque son altísimos en vitamina C. Son una de las frutas con más vitamina C en el mundo. Aparte, ¿qué más nos aportan Lorena? Muy aparte de eso, no contiene mucho azúcar. Entonces es ideal para una persona que está haciendo una dieta, para no elevar su inicio glucémico, para las personas que son resistentes a la insulina o diabéticos. Una cucharadita de esencia de vainilla sin azúcar. Para resaltar el sabor vas a colocar el zumo de medio limón. ¿Cuál es la fruta que más recomendamos y por qué? Te voy a mencionar uno a uno de los motivos por los cuales la elegimos. El primer motivo es porque ayuda a la pérdida de peso. Esta fruta también te ayuda a la digestión. El tercer motivo por el que lo elegimos es porque es una buena fuente de vitamina C. La vitamina C de este alimento puede ayudarte a reducir las arrugas, la piel seca por el envejecimiento y el daño del sol. El quinto beneficio es que nos ayuda a prevenir los cálculos renales. Entonces, ¿cuál es esta maravillosa fruta que tiene tantos beneficios? Se trata del limón. Esta fruta además de ayudarte en todo lo que hemos mencionado en este video, se puede incluir bien en cualquier tipo de dieta. Ya sea que lleves una dieta balanceada, cetogénica, vegana o paleo, puedes disfrutarla sin problema. Incluso si practicas ayuno intermitente, puedes agregar unas gotas de su zumo sin romper tu ayuno. Si quieres incluirla regularmente en tu dieta y en cantidades funcionales, una forma sencilla de hacerlo es preparando agua con limón. Para obtener cualquier beneficio para la salud del agua de limón, necesitas beberla constantemente y necesitas más que una simple porción de limón en su taza. Al hacer agua con limón, trata siempre de utilizar limones frescos y no un limón artificial en botella. Para preparar agua con limón, lo único que tienes que hacer es exprimir medio limón en 8 onzas de agua tibia o fría. Y para hacer que la bebida sea aún más saludable, usa agua filtrada y limones orgánicos si es que es posible. Tener a mano cubos de hielo de limón es una excelente forma de agregar limón a su agua rápidamente. Simplemente exprime el jugo de limón fresco en bandejas de cubitos de hielo y congela. Puedes comenzar tu mañana con una jarra de agua tibia de limón y mantener una jarra de agua infundida con unos cuantos limones en rodajas en tu refrigerador para beber durante todo el día. Y para endulzar nuevamente stevia. Ahora esta receta, como no tiene piña, sí puedes poner entre 3 a 4 sobres de stevia. Pero anda probándolo, de pronto a ti te gusta más y le puedes poner más. Lo tapamos y lo procesamos. Antes de meterlo en el congelador, vamos a probar qué tal quedó. Mira, también quedó súper cremoso. Está perfecto el dulce. Esto se da cheesecake. Muy bien. Ahora vamos a poner esto en un recipiente para dejarlo un par de horas en el congelador. Perfecto, pues. Mira, ya pasaron 2 horas, 3 horas más o menos. Y quedó excelente la consistencia y la textura. Qué bonito. Ahora sí voy a probar. Vamos a ver qué tal quedó. Vamos a probar y te voy a decir cuál es el que me parece mejor. Y tú en los comentarios quiero que me digas cuál es el que vas a preparar en casa. Está cremoso, tiene los pedacitos de coco, un poquito ácido por la piña, pero rico, rico. Vamos a ver el de acá. Este está mucho más cremoso, tiene ese sabor a cheesecake y definitivamente este me gusta más. Este me gusta más. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Ya ves que con los ingredientes adecuados y las recetas adecuadas, este proceso puede ser sumamente fácil y rico además. Si quieres aprender cómo hacer más recetas como esta, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!